cordial saludo respetado estudiante respondiendo a la solicitud de algunos estudiantes que desean saber cómo subir un vídeo a youtube a continuación les daré las indicaciones vamos a abrir nuestra navegador y allí donde colocamos las direcciones las url vamos a escribir youtube.com y aquí va a aparecer una especie de cámara donde me dice crear para subir un vídeo pulsamos y me dice subir vídeo esperamos ahora que me dice arrastra y suelta archivos de vídeo para subirlos entonces voy por ejemplo a escritorio donde se supone que tengo un vídeo y lo voy a arrastrar a este espacio una vez ubicado el vídeo que voy a cargar lo llevo lo suelto y esperamos él ya comienza a cargarse y vamos a colocar un título en este punto en este caso se trata de una clase que impartimos le he colocado este título 11 de marzo clase gallón jorge póngale su nombre actividad física pepito pérez aquí da una pequeña explicación de qué se trata ese vídeo en esta parte dice vínculo del vídeo esto es para copiar este vínculo el cual se lo va a enviar a su docente pues copie este link y se lo envía por whatsapp al docente mientras se está cargando vemos que nos pregunta si es un contenido creado para niños o si no coloque si es contenido creado para niños pulsamos siguiente pulsamos siguiente pulsamos siguiente y en este punto usted puede decidir quién puede ver el vídeo si es público lo va a ver todo el que quiera entrar a verlo en el mundo entero si es privado sólo tú y las personas que elijas pueden mirar tu vídeo o si lo coloca no listado cualquier persona con el vínculo olvido puede mirarlo en este caso su profesor y público entonces usted diría configurar como estreno instantáneo para que automáticamente ya lo lo puedan ver el público entero vamos a dejarlo como no listado y enviamos el link al docente pero aquí nuevamente está para copiar el link guardar y aquí dice que se está en subiendo el vídeo aquí podemos colocar cerrar y no vamos a cerrar youtube y el vídeo seguirá subiendo si desea si desea cancelar la carga puede hacerlo aquí